Locatarios de Mercado Manuel de Altamirano mantienen bajas ventas, agravadas por la difícil situación económica y la apertura de nuevos supermercados en la ciudad de Chetumal. Las ventas han bajado un 50-60% ahorita, los locatarios de hecho han hecho un estudio de campo, donde, platicado con locatarios, donde ellos manifiestan que la situación está súper precaria, donde la economía no está dando lo que debe de ser y pues afecta mucho la economía de ellos mismos. Pedir al gobierno, al gobierno federal y estatal, que pues que paren la cadena de líneas que están abriendo ahorita, porque si no nos afectaría mucho, de hecho a todos los mercados que están, que han existido siempre. Ahorita sobreviven a lo poco que venden, ahora sí que puedo decirle que la situación de los locatarios es cada día más dura. David Velázquez dijo que de seguir esta situación lo más seguro es que en un corto tiempo se empiecen a ver cierres de locales, por lo que es importante que la autoridad los ayude, sea con llano darle permisos para nuevos supermercados o crear apoyos adicionales a los que manejan para el pequeño comercio. Con imagen de Leonardo Hernández, Panotivisión, Juan Juárez Maus.